estamos con mis pandas en el cangrejal el cangrejo no como cangrejo pero mis pandas si venden ya ya que no más se come cangrejo aquí se hacen cocados ceviche se hace arroz de cangrejo claro arroz de cangrejo ensalada de cangrejo con el cangrejo pescado aquí estamos en el cangrejal del lejito vea cómo está la gente disfrutando los cangrejos aquí estamos los con los cangrejos de la gente como está con los 50 cangrejos después porque en corto aquí están los cangrejos todo bien a mí un encocado el pescado qué tal qué tal cómo está la gente la presión de torres no se han invitado todos los que venga hasta las 11 11 puntos de la noche todos los días de lunes a domingo tenemos cangrejo criollo cangrejo al ajillo arroz marinero arroz con cangrejo arroz con concha tenemos la especialidad hecho con yo el mejor plato que puede hecho con yo como viene de prima de hecho con yo prima de hecho con yo viene uñas de cangrejo para nada y una salsa especial de cangrejo con aguacate salsa de vino lo único lo mejor solo en guayaquil le hito el mejor ya sabes agrega con una escuela de la calle no le llega la información no le llega con las cabras no te estoy mejorar yo ya la dirección dígale la dirección dígale la dirección avenida barcelona avenida barcelona avenida barcelona 20 metros de la bomba de interagua y el número del teléfono el número es 0 9 9 0 9 9 6 6 7 2 ya se ve de todas todos los días pero tiene que ser tú y aquí estamos aquí está la gente comiendo todo bien hoy vamos a ver vamos para el volumen año está quedado usted un pedazo un pedazo usted es pelotera pelotera usted es pelotera usted es pelotera pelotera usted es pelotera compres un amigo compres un amigo para el fin de semana mami compres un amigo compres un amigo para el fin de semana para que saquenla bailando baila sola tiquitaca ella es lo que quiere estaco y gola tiquitaca quiere volar y fui pa la cola tiquitaca uy uy tiquitaca uy uy tiquita usted es pelotera como lo supo enséñame su magia enséñame su tuco quiere debutar con todito el grupo en tuco en tuco estuco estuco se cree éxito ay que miedo me ha que enredo se que el pelo es muñeca viejo y yala yala fona fona melo melo lisa lisa choco 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 tanita ni come come que la toque lima por eso se devorona no hay pelotero no hay corona se fue el pelotero ya no hay corona se fue el pelotero ya no hay ya no hay pelotero pelotera pelotera ay ay usted es pelotero pelotera pelotera usted es pelote que tonquete que la chucho que la cutibora y yo lo vi como a ir con mi hoste ay yo vi que pura delantera mami mami pa convocale esa me toca a mí que la convoco a yo mai a yulisa a pamela a yohana a viviana a marisa Ahí es el de la Shakira ¿Quién es ahí, Natalia? Ahí la convocó Esa dos Tiquita, 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 tiquita Tiquita, tiquita, tiquita Que usted Pelotera, pelotera, pelotera Usted es Pelotera Oye, la cunera infantil Ya tú sabes Aquí estamos con el cangrejal de lejito Sabroso, sabroso Esto es sabroso Cangrejo Cangrejo